No se hagan, no vas a llamar el corazón Con sentimiento Se hagan, no te voy a decir No te voy a decir, no te voy a decir No te voy a decir, no te voy a decir Siempre traes, no te voy a decir Te he cantado esa canción Que te voy, que te voy Pruebe la voz de los que salgan Que te voy a decir, no te voy a decir Bien, 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 обreciré Es sufrir Bien, bien стрanyo Bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!